La carta enviada por la Comisión de Ganadería de Senado, de senadores en el apoyo al MPP, al presidente Vázquez que busca aumentar la devolución de impuestos de un 3 a un 6% por las exportaciones lecheras, da expectativas positivas al sector lechero, ya que es uno de los principales pedidos en los últimos meses. Así lo destacó Gerardo Pérez, la integrante de la Asociación Nacional de Productores de Leche. Tener el apoyo de gran parte de un sector tan importante del oficialismo como es el MPP en todos estos temas es muy bueno. Convengamos que nosotros tuvimos una serie de reuniones, ya es sabido, con todas las bancadas políticas, con todos los legisladores, primero que nada sensibilizándolos del problema real que tiene la lechería, que lo viene arrastrando ya hace dos años. De las consecuencias que se están teniendo, que ya eran anunciadas. Y bueno, obviamente planteando diferentes propuestas, que en este caso es el aumento de la devolución de impuestos. Y bueno, la verdad que es importante para nosotros tener ese apoyo. Y bueno, esperemos que realmente pueda salir este aumento de la devolución. Ya lo venimos planteando desde hace tiempo. Y bueno, necesitamos que salga, digo, una herramienta rápido como para realmente poder brindar ese oxígeno que necesitamos los productores. Y más, creo que este es un momento crucial porque estamos a puertas de la primavera. Que bueno, ahí se necesitan todas las energías para aprovechar esa estación y poder producir todo lo que se pueda. Así que bueno, esperemos que este apoyo, digo, repercuta en que salga alguna solución rápido. Tras tener este apoyo político, ¿cómo van a seguir esto? Teniendo en cuenta que la NPL quiere pasar de 3 a 6% de la devolución. Bueno, la NPL ya tiene un pedido de reunión con el presidente Vázquez. Que bueno, que ya se viene, este pedido se emitió hace ya un mes. También, bueno, hay contactos con el ministro de ganadería. Y bueno, tratar de realmente promover rápidamente que surja esta herramienta, ¿no?